Música Vamos a hablar en este vídeo de la edición de puntos y edición de puntos de control ¿De acuerdo? Si creamos una curva puedo editar los puntos y los puntos de control Veamos la diferencia Voy a hacer una copia para que tengamos exactamente la misma curva y para editar los puntos tengo que hacer clic aquí y seleccionar la curva ¿De acuerdo? Estos puntos son puntos que están sobre la curva ¿De acuerdo? Entonces si los modifico lógicamente la forma se modifica Pero estos puntos siempre están sobre la curva Veamos la diferencia que hay con los puntos de control ¿Veis? Los puntos de control no están necesariamente encima de la curva ¿De acuerdo? Y la diferencia básica es que la modificación por puntos de control aunque se tiene menos control exactamente donde se posiciona la curva sí que lo que nos permite es suavizar posibles errores ¿De acuerdo? Si os fijáis si hago exactamente la misma forma aquí la curva es mucho más forzada ¿De acuerdo? Entonces En Renovol tenemos las dos opciones modificar los puntos ¿De acuerdo? Por si queremos exactamente este punto esté en tal posición o si no los puntos de control ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué nos permite esto? Pues cualquier curva que hemos creado podemos seleccionarla pulsar F10 o mostrar puntos de control ¿Veis? Y modificarla Lo bueno es que podemos seleccionar varios puntos de control y arrastrarlos ¿De acuerdo? Entonces una vez creada podemos modificarla sin ningún tipo de problema ¿De acuerdo? Una de las ventajas principales de los puntos de control es que puedo borrarlos lo puedo seleccionar pulsar la tecla suprimir y lo elimina Lógicamente cuanto menos puntos digamos menos control tenemos sobre la curva ¿De acuerdo? Entonces tenemos que encontrar siempre un compromiso de no borrar demasiados porque si no acabaremos perdiendo el control que tenemos en la curva ¿De acuerdo? Entonces básicamente el concepto es tanto puntos de control como puntos de paso para cualquier curva cualquier objeto ¿De acuerdo? Veremos que también podemos hacerlo en superficies Ahora os lo enseño en curvas ¿De acuerdo? Pero resulta muy muy práctico por ejemplo mirar un detalle Es un poco exagerado pero para que veáis la funcionalidad Aunque hay herramientas para unir y demás que las vamos a ver a continuación Una de las ventajas por ejemplo de los puntos de control es que puedo decirle bueno quiero arrastrar esta hasta el fin ¿Se entiende? O sea puedo modificar cualquier tipo de curva a mi antojo ¿Se entiende? Lo uno cuando hay detrás o mi antojo o alguna... lo una... lo Hong... lo muerto mon 哇